Tranquilidad dando las posiciones y los movimientos de la última jugada posiblemente de ataque que hagan los muchachos del equipo dueño de casa los Leones de Quilpue Esta posición tiene que ir adentro si no puede perder el partido Quilpue Ahí va Franco Garrido para los locales Están abajo por dos, Garrido arriba, Garrido Saca la falta Garrido Tiene que tirar dos Quedan 28 segundos Tuvo que hacer faula ahí David González porque ahí vemos la capacidad que tiene de penetración Garrido Hay que respetarla amigos, hay que respetarla La segunda de González Se viene Kirchey a descansar ¿Quién se fue a descansar? Rodrigo Muñoz 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 No, no, no Está conversando ahí con Juan Manuel Córdoba Es el primer libre que lanza Garrido y lo anota Primer libre que lanzó durante todo el partido Garrido y lo convirtió Están solo a uno Se anota Garrido, el partido se iguala Se anota Garrido, el partido se iguala y se igualó 87 a 87 Ahora la opción la tiene Osorno Última posesión, debería ser la última posesión del partido Quedan 20 segundos Osorno con la opción de quedarse con el partido Si no tenemos overtime Jugando por acá Renato Vera Renato Vera falta Está con penalización, por lo tanto tiene que tirar Cortó Washington La segunda del norteamericano Si no, yo creo que ahí vimos la acción del Faula A mí más cerca de un antideportivo Como que le tiró la mano al rostro, no sé No pude apreciar con claridad La verdad hacer un Faula ahí en esa posición En esta instancia de juego no es muy inteligente Se va a crecer el descanso, reingresa Vera Ahí está Renato Vera en el libre Lanza y falla De anotar este Queda la última posesión para el equipo de los Leones Así es, 15 segundos Partido emocionante señores Están empatados, se mantiene Renato Vera y anota Osorno está arriba Y hay minutos señores Los estrategas planificarán Los últimos 15 segundos Faltantes de partido No pide Claudio Jorquera Vamos a ver entonces la banca De los Leones de Quilpue Que nos tiene Claudio Jorquera Para estos 15 segundos Alulo sacas tú Franco Aaron Leonard Tomás Tomás Sale Pelota acá Franco Aaron a Franco La pelota en Franco Aron Leona Calulo en la esquina Tomás Franco Juan Arezzo Y un back pick Tomás Calulo Al new Franco Rompe por el centro Descarga corta acá Descarga corta del back pick A los tiradores Bueno Bueno se A ver Se decide por una jugada Finalmente El coach Claudio Jorquera Aunque en esta instancia Hay muchas cosas que se pueden hacer Hay entrenadores que de repente Prefieren un 5 abierto Y ahí va La jugada de los Leones 14 segundos Quedan amigos Garrido con la pelota Señoras y señores Ahí están los Leones A través de Aaron Nelson Garrido Franco Garrido Anota para los Leones Que pasan arriba Por un punto Faltando 4 segundos Partido Infartante Hasta el final Tremendo el partido Que motiza Tremendo Sigue tiempo Juan Manuel Córdoba Porque a 4 segundos 6 décimas Le quedan A Juan Manuel Córdoba Para intentar Una jugada más Ahí lo vemos Una jugada 4 segundos ¡Escuchame! ¡Nelson! ¡Perrys! ¡Pilaro! ¡Roso y David! ¡Ustedes hacen esto! ¡Nelson! ¡Bank me! ¡Por Perrys! ¡No, bueno, bueno! ¡O pilota Perrys! ¡No! Ya estamos Recién entonces Nos Estamos dando A ver 4 segundos Amigos Señoras y señores Parte final del partido Los leones ganan por un punto la ofensiva de los lecheros. Ahí está Renato. Renato arriba. ¡Renato! ¡Renato Vera en el último segundo! Increíble, señores. Increíble. La figura, yo no tengo duda. Renato Vera en el último segundo. Cuando el partido estaba perdido. Cuando no quedaba nada. Renato Vera saca ese doble desde un ángulo imposible. Renato Vera, qué partidazo, Carlitos. Yo elijo la figura, Renato. ¿Está de acuerdo usted? Sí, sí, absolutamente. Yo voy por Renato Vera. Sí, estamos con Renato Vera, que quiere celebrar primero con sus compañeras. Ha sido un partido realmente de infarto. ¿Cómo celebran? Ahí están los lecheros. Ese, total. Total. Oye, y fue un tiro en el cual Renato no se decidía, tratando de sacar el fauna.